Este episodio es presentado por Marimón Electrónica. Hola amigos, hace muy poquito hice un vídeo acerca de los transformadores y me quedé con ganas de hablarles acerca de la corriente alterna porque es fundamental para el funcionamiento de los transformadores. Pero en realidad, primero debería definir qué es corriente y qué es tensión. Seguramente muchos ya lo saben, pero para aquellos que no saben que mi canal está dedicado a aquellos que no tienen muchos conocimientos de electricidad o electrónica, así que este vídeo va para ellos. Básicamente vamos a definir como electricidad al desplazamiento de los electrones y eso es justamente lo que es la corriente. Vamos a ver un ejemplo de medición y de tensión y corriente y punto. Para poder explicarlo es muy útil la analogía con el agua, donde por ejemplo la altura que tenemos un tanque de agua nos va a dar una presión, eso se compara con la tensión, voltaje o diferencia de potencial y vamos a tener una manguera que va a descargar ese tanque y la cantidad de agua, el caudal de agua que pase por esa manguera se compara con la corriente. La corriente se mide con un amperímetro o galvanómetro, nos va a indicar una cierta cantidad de electrones que pasan por segundo por ese conductor. Al igual que el agua circula de una presión mayor a una menor, los electrones circulan de cargas, en realidad cargas negativas a cargas positivas, es decir, de algo que tiene una concentración de muchos electrones a algo que tiene una concentración de menos electrones, va a circular una corriente. Esta corriente que va a circular por ley de ohm depende, por ejemplo, de qué tan ancha sea la manguera, siguiendo con la analogía del agua. Y ahora vamos a pasar a hacer algunas mediciones muy básicas con el multímetro. Vamos a ver que para medir tensión hay que medir entre dos puntos. Por ejemplo, en un tanque de agua nosotros tenemos la referencia del nivel del piso. Básicamente nuestro tanque va a estar a 10 metros con respecto al piso o al nivel del agua, nivel del mar en realidad. En tensión es lo mismo, nosotros siempre tenemos que comparar entre dos puntos para ver qué diferencia de potencial hay entre uno y otro, que puede ser positiva o negativa. Normalmente se mide contra masa o contra tierra o 0 volt o un voltaje de referencia que nosotros tomemos para nuestro circuito. Así que básicamente eso, para medir tensión, se mide entre dos puntos. Y para medir corriente hay que interrumpir el circuito, poner el medidor, el amperímetro, en serie con nuestro circuito para verificar cuántos electrones están pasando por ese conductor, como si fuese, por ejemplo, el caudal de una manguera, de un río o cualquier circulación de autos o de lo que sea que se les ocurra, se tiene que hacer en serie, interrumpiendo directamente el circuito. Así que vamos a hacer algunas pequeñas pruebas y ver cómo funciona esto. Ahora lo que quiero hacer es un ejemplo de medición de tensión y corriente, para eso voy a estar utilizando este multímetro. Me encantaría poder tener, de hecho en mi trabajo tengo uno, quizás más adelante haga algún video de multímetros básico, de funcionamiento, de uso, pero con uno de estos, porque obviamente son los cuales uno empieza y es lo más recomendable. Todo empezamos por estos multímetros, son los más económicos, no son los más seguros, pero para empezar me parece que algo de esto no se justifica, así que no tiene sentido. Pero no dista mucho, una de las ventajas que tengo acá es que es autorrango, entonces no me preocupa por qué tan grande es lo que estoy midiendo siempre que se va a acomodar automáticamente según la tensión o corriente que va a estar midiendo. Así que voy a estar midiendo la tensión de esta pilita recargable, acá, nickel metal, ahí se ve, efectivamente, que tiene una tensión nominal de 1.2 volt, entonces pongo el voltímetro, el tester en volts, en este caso es esta línea, lo que estamos midiendo es continua, que es esta línea que está acá, puede decir DC también, tranquilamente, es lo mismo. Las puntas va, la punta negra en común y el otro va en la parte de tensión, ahí se ve que tiene el símbolo de B, de esa forma vamos a poder medir la tensión de la pila. Creo que están completamente cargadas, así que va a tener, sí, un poco para arriba de los 1.2, un casi 1.4, quiere decir que está completamente cargada esta pilita. Y le voy a estar conectando un LED, que es este, obviamente mi canal es todo acerca de LED, para probarlo. El problema es que los 1.4 volt no alcanzan para encender un LED, así que lo que voy a estar utilizando es este portapilas que pone dos pilitas en serie, que viene bien para reforzar el concepto de serie. Ya les dije, para medir tensión lo que hicimos fue poner en paralelo, ahí estoy midiendo al revés, por eso el signo menos, estamos midiendo en paralelo a la pila. Y para medir corriente tenemos que ponerla en serie. Bueno, el portapilas por ejemplo lo que hace es poner en serie dos pilas, de esa forma se suman las tensiones, ahí se ve cómo se interconecta, bueno, uno con el otro, entonces el negativo va directo al borne, el positivo va al negativo de la segunda pila, y de esta forma se suma la tensión. Entonces yo acá puedo tener 2.7 volt, y claramente ahora sí voy a poder encender mi LED, si yo mido entre este punto y este punto voy a tener 1.3, y entre este y la otra tensión. Entonces así se suman las tensiones, si las pusiera en paralelo podría sumar las corrientes, pero mucho cuidado porque ambas pilas deberían tener la misma tensión, si no vamos a tener corriente que circula en interas pilas. Bueno, eso no me quería meter. Ahora sí le puedo conectar sin problemas mi LED, esto, bueno, tienen que verificar cuál es el positivo y el negativo, porque los LED tienen polaridad, son como los diodos, conducen solo para un lado. La pata más larga es la pata que va al positivo, en este caso es así entonces, y ahí tenemos LED verde funcionando. Normalmente iría una resistencia limitadora, para limitar la corriente que circula en el LED, para no quemarlo, pero yo sé que lo estoy trabajando, de hecho voy a tener que explicarlo, porque si no se va a prestar a confusión, a ver si puedo más o menos hacer. La curva de respuesta de un LED es algo así, donde acá tenemos la tensión, acá tenemos la corriente, la corriente, no, la corriente, y en amperes, o miliamperes. Normalmente estos LED pueden ser de 20 o 30 miliamperes, más de eso podría llegar a quemarse, así que supongan que tendría que estar, no sé, en este punto, qué sé yo. Supongan que acá tenemos 20 miliamperes, perfecto. Y nos da para una tensión de, no sé, 3.2 volts, por ejemplo. Miliamperes. Si yo lo trabajo por debajo de los 3.2 volts, sé que no voy a tener ningún problema, que no voy a exceder en ningún momento la corriente, de hecho se comporta, digamos, relativamente bien debajo de esto, pero ni bien me excedo ya un poquito, fíjense como, bueno, la curva es exponencial, entonces una muy pequeña variación de corriente, supongan que acá tenemos 3.3 volts, fíjense que la corriente ya se me fue casi, no sé, a 30 miliamperes. O sea, variamos muy poquito la tensión, y la corriente se nos fue muchísimo por arriba, eso va a terminar haciendo que el LED se embale, y se termine quemando. Yo sé, en este caso, que estoy muy por debajo, ahora vamos a medir qué corriente, pero si es un LED de 20 miliamperes, yo sé que voy a estar trabajando por acá, en este rango, y no voy a tener inconvenientes. Pero cuando lo estamos llevando a la corriente máxima del LED, tenga mucho cuidado, lleva una resistencia limitadora para que no se embale de esta forma, y si no directamente un circuito de corriente constante, que no me quiero meter en el tema, pero es la mejor forma de alimentar los LEDs, sobre todo si son LEDs de potencia. Bueno, ahora sí, verificando que encienda, vamos a poner el multímetro en amperímetro, para eso lo que hay que hacer es cambiar las puntas del lugar, estas dos son para amperímetro, en este caso yo sé que voy a estar en el orden de los miliamperes, entonces va acá, ahí el tester se queja que está en una escala que no corresponde, lo pongo en miliamperes, pero fíjense que en mi caso, ahí, ahora sí, cuando lo pongo en miliamperes, se pone automáticamente en AC, yo lo que quiero medir es DC, continua, ahí, entonces ahora sí voy a poder medir en serie, para eso, para eso lo que voy a estar usando, son estas puntas de cocodrilo que son muy útiles, entonces un borne va directo al LED, digamos que va a ser este, este va directo, ahí, vamos a dejarlo ahí, y el otro pasa la corriente a través del amperímetro, y vamos a chequear específicamente, sí, fíjense que estamos bien por debajo de los 20 miliamperes máximo, con lo cual estamos seguros que el LED no se va a quemar en ningún momento, en este caso los puse al revés, por eso el signo menos, pero no pasa nada, ahí, así que recuerden, para medir tensión en paralelo, de hecho, vamos a chequear entonces, ya que estamos, vamos a verificar, vimos que sin carga, otra vez vuelvo al voltímetro, vuelvo a cambiar las puntas de lugar, que sin carga, esto tenía 2.7, ahí está, 2.77 volt, cuando le empezamos a exigir un poco de corriente, lo más probable es que esa tensión baje, eso se debe a la resistencia interna de las pilitas, fíjense, no es mucho, porque están cargadas, y el LED tampoco exige mucha corriente, pero bueno, es un parámetro a tener en cuenta, porque a veces pueden medir unas pilas, y tener una tensión, que uno cree que están cargadas, pero ni bien le exigen un poco de corriente, esa tensión baja, eso se debe a que, la resistencia interna de la pila, aumentó, porque está descargada, y, cuando le exigimos un poquito de corriente, enseguida baja su tensión, con lo cual, no sirve mucho, en este caso, como están cargadas, si el LED no ejerce mucha carga, no hay mucha variación, pero fíjense, ahí está el LED prendido, yo lo desconecto, enseguida, es como que se recuperan las pilas, en realidad, esto se debe a la resistencia interna de las pilas, bueno, quería recomendarles también, un canal de Daniel, DP Asistencia Técnica, que él explica muy bien, lo que es corriente, con esta analogía del agua y demás, tensión y corriente, se los recomiendo, bueno amigos, eso ha sido todo, les recomiendo mucho, el canal de Alex, de Tutoelectro, donde explica estas cosas, en unos mini tutoriales, que están muy muy buenos, y también los de Charlie Labs, que explica las cosas, mucho más claramente, de lo que puedo explicar yo, en el próximo video, seguramente lo que vamos a ver, es corriente alterna, donde simplemente, esto mismo, nada más que, que va variando, el nivel, a lo largo del tiempo, entonces, en un momento, los electrones circulan para un lado, y al momento siguiente, circulan para el otro, a una frecuencia dada, pero eso quedará para la próxima, nos vemos, saludos y muchas gracias.